Renault Ibericar Fórmula llega a Palmones. Fieles a nuestro compromiso de avanzar para mejorar, le comunicamos que Ibericar Fórmula Algeciras y la línea, concesionario oficial de Renault y Dacia, se trasladan a Palmones con el fin de ofrecerles un servicio mucho más completo y centralizado. En las nuevas instalaciones de Palmones ofrecemos todos los servicios que veníamos prestando hasta el momento. Venta de vehículos nuevos Renault y Dacia, vehículos de ocasión, venta de recambios, taller de servicio rápido, mecánica, chapa y pintura y grandes posibilidades de financiación. Gracias a las nuevas instalaciones en Palmones, además de tener un acceso mucho más cómodo y cercano para nuestros clientes, hemos ampliado el parking, los horarios e incluso disponemos de un servicio de traslado para todos aquellos clientes que lo demanden. Nuestro nuevo horario de atención al público es de lunes a viernes de 9 a 21 horas y sábados también por la tarde desde las 9.30 a 21.30 horas, ambos horarios ininterrumpidos y durante todo el año. Nuestra web está disponible 24 horas al día para solicitar pruebas de coches, reservar citas para taller, solicitar presupuesto de reparación y consultar el apartado de ofertas permanentes, www.ibericarformula.es. Con estas nuevas instalaciones en Palmones, pretendemos ser más cómodos y accesibles, ofrecer un entorno más cálido y agradable y de más fácil acceso. Visítenos en Renault Ibericar Formula, Polígono Palmones 3, carretera A7, salida 113B, Renault Ibericar Formula, ahora más cerca de ti.